Los cocodrilos son enormes depredadores arcaicos que sobrevivieron a los dinosaurios y que no han cambiado mucho en los últimos 200 millones de años. A excepción de su tamaño, pues el Sarcosuchus Imperator era gigante. Pero eso no quiere decir que ahora sean pequeños y débiles, pues han logrado establecerse en muchas partes del mundo, colocándose en lo más alto de la cadena alimenticia. De hecho, hoy conocerás al cocodrilo más grande del mundo actualmente, que ha logrado dominar incluso el mar. Un depredador tan letal que devora tiburones, ballenas y considera a los humanos como simples botanas. Conoce al poderoso cocodrilo de agua salada. De todos los tipos de cocodrilo, el que ha logrado extenderse por un territorio más grande ha sido este. Ya que lo puedes encontrar en los manglares costeros, tanto salados y de ríos, desde la India hasta la costa norte de Australia. Prácticamente todos los países del sudeste asiático. Ha adaptado su cuerpo para vivir en casi cualquier tipo de agua, aunque naturalmente prefiere la salada. A diferencia de los otros cocodrilos, está mal adaptado para andar en tierra firme y generalmente sale del agua solo para tomar el sol o poner huevos. El cocodrilo más grande que fue capturado vivo, tenía más de 6 metros de largo y pesaba más de una tonelada. Esto porque se supo que había devorado a varios hombres y era la pesadilla del pueblo. Sin embargo, se cree que estos super depredadores de agua marina pueden crecer aún más. Puesto que se han encontrado cráneos y pieles de estos reptiles que se piensa que pasaban los 9 metros de longitud y pesaban más de 3 toneladas. Tan solo 4 metros menos que el titánico Sarcosuchus Imperator. Otra cualidad de los grandes depredadores es el poder de su mordida. Y en esto el cocodrilo de agua salada resalta de manera increíble. Ya que su poderosa mordida supera por mucho al tenido gran tiburón blanco. Y los únicos capaces de superarlo son los cachalotes y las horcas o ballenas asesinas. La gran combinación entre la fuerza de aplastamiento y sus dientes perfectamente colocados le permiten devorar sin dejar rastro. Y sin ningún problema a presas pequeñas, de igual tamaño y hasta mucho más grandes que él. La tremenda fuerza de su hocico hace ver a los huesos más duros y grandes como si fueran una simple galleta. Si la víctima es demasiado grande, los cocodrilos la desgarran, la sacuden brutalmente de lado a lado o simplemente usan una técnica llamada rotación de la muerte. Que consiste en sujetar a la presa con gran fuerza y girar repetidas veces hasta que la destruyen. Todas estas características le consienten poder embocarse a cualquier presa como ciervos, jabalís y búfalos. ¡Gracias! 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 En Australia del Norte, estos van más allá y devoran animales domésticos grandes como caballos y vacunos. A veces, cerca de la India, incluso tigres adultos que son pillados nadando y que no prestan atención a la imponente presencia del cocodrilo marino. Sin embargo, quizás lo más notorio es su habilidad para nadar en el mar y cazar a sus habitantes más impensados. A lo largo de los años, ha desarrollado la capacidad para nadar en aguas saladas gracias a las glándulas de sal ubicadas en su lengua. Estas le permiten eliminar el exceso de sal en el cuerpo y así permanecer durante meses ahí. Puesto que no pueden beber agua, deben obtener esta de sus presas, lo que hace que se vuelvan una auténtica máquina de matar. Cazan peces de todo tamaño, tortugas marinas, donde ni siquiera sus duros caparazones los salvan. Y lo más increíble es que son capaces de aniquilar a uno de los máximos depredadores del mar, los tiburones. A pesar de tener dientes afilados, fuertes mandíbulas y un instinto asesino que aterra, poco les sirve cuando se encuentran con un cocodrilo de mar. En efecto, existe un relato donde se dice que un tiburón blanco de 6 metros no tuvo oportunidad y fue destrozado por un cocodrilo marino de 5 metros de largo. No teniendo casi rivales, es normal que se decidan a ir por presas titánicas, como ballenas pequeñas o cachalotes, donde o bien las matan o aprovechan que están muertas y se disponen a comer carroña. Como son asesinos solitarios, no soportan que otros de su especie estén cerca, así que solamente canibalizan al competidor, desatándose batallas brutales por ver quién se queda con el territorio y las hembras. Para acabar de describir la brutalidad y ferocidad de este descomunal depredador, es bueno que sepas que es el cocodrilo que ocupa el primer puesto en ataques mortales hacia personas. Como te relaté hace poco, donde un cocodrilo de 6 metros acabó con la vida de varias personas y es que prácticamente no le temen a la gente, porque las ven como otra presa más a las que hay que comérselas. Por si no lo sabías, el ataque de cocodrilos hacia humanos más masivo tuvieron como protagonista al cocodrilo de agua salada, un récord Guinness que pasó a la historia, pues es la peor masacre hacia humanos perpetrada por animales. Sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente el 19 de febrero de 1945. Los japoneses huían de los británicos y tal fue la necesidad de rendirse ante el enemigo que decidieron cruzar los 16 kilómetros de manglares en Rambre, una pequeña isla en Birmania. Creer que ir por un terreno que los llenaba de lodo hasta los hombros los iba a salvar de las municiones y la persecución británica fue su peor error, puesto que más adelante acechaban unos gigantes carnívoros de 8 metros de longitud, que devoraron a los japoneses como si se trataran de simples bocadillos. Según el relato de soldados británicos, los gritos de los japoneses mientras sus huesos crujían en las fauces de los depredadores fue ensordecedor y aterrador. El ataque fue tan fulminante que de mil soldados al final solo sobrevivieron 20, una muestra de lo terrorífico y brutal que puede llegar a ser este reptil gigante. Y acabamos con el video de hoy, si te gustó déjame un buen like y compártelo. Nos vemos en la próxima, adiós.